La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Votar por nuestras nuevas autoridades es buscar un rumbo nuevo, rectificar si hay algo que hay que conseguir o rectificar si hay algo bueno. Entonces creemos que es muy importante poder elegir cómo seguir como universidad, como institución, en qué medida vamos a servir más al estudiante, a la sociedad, en qué medida vamos a fortalecernos todos dentro de la universidad en los que trabajamos, los docentes, los no docentes. Entonces esta es una nueva oportunidad para ajustar lo que haya que ajustar. Para mí la planificación de lo que pide la reforma del 18, que es el co-gobierno, en la que cada uno de los miembros integrantes, pilares de la facultad, de la universidad, tiene la oportunidad de elegir quién va a elegir su destino y de participar en las decisiones que se toman, a través de los consejos directivos en la facultad y superior en la directorada. Por eso es un elemento que hay que cuidar muchísimo, la participación de todos los claustros, para que podamos entre todos buscar la universidad que queremos. Elecciones 11-2017, hoy decidimos la universidad de mañana.